Bueno, ahora le toca el turno a Arturo Delgado. Como sabéis, también como pusimos en la nota de prensa, viene procedente de Tigres. En las últimas temporadas ha estado alternando, jugando en categorías menores y también con el primer equipo yendo a convocatorias, incluso siendo campeón. Analizando un poco con el cuerpo técnico a mi llegada, entendíamos que hacía falta también reforzar esa competencia interna en la portería. Y bueno, nos consideramos junto con el preparador de arqueros y con la secretaria técnica o el departamento de scouting, como se dice aquí, pues que era una buena opción. Viene para competir el puesto en la portería y luego también cuando no participe con el primer equipo, pues en algún momento también por su edad bajará también con el sub-23. Para tener esa dinámica y ese ritmo competitivo tan importante. Así que bueno, por mi parte, darle también la bienvenida y agradecerle la confianza en el proyecto. Bien, comenzamos la ronda de preguntas para Arturo con Jacqueline, por favor. Hola Arturo, buenas tardes. Jacqueline Almodóar para Fox Sports. Vienes también, al igual que Jonathan, de Nuevo León. Tú estuviste en Tigres. ¿Cómo te sientes de venir a un equipo como los Bravos de Ciudad Juárez, donde tienen a un arquero de mucha experiencia como Sebastián Jurado? También Benny Díaz, que viene del paso. Pero tú en lo especial, ¿cómo te sientes de llegar aquí? Y que podrás tener esa actividad también con las fuerzas básicas, que eres un jugador muy joven y que puedes aprender también de estos arqueros como Sebastián Jurado. Sí, buenas tardes. La verdad me siento muy feliz de llegar a esta gran institución, muy motivado por trabajar y conocer a mis compañeros. Estoy consciente de lo que vengo a hacer y obviamente me motiva también conocer a Sebas, a Benny, que son porteros de mucha calidad. Y obviamente estaré aprendiendo con ellos el día a día. Y pues te digo, estoy muy feliz de estar aquí y estar listo para cuando me toque estar en cualquier momento. Hola Arturo, buenas tardes. Luisa Galache. ¿Tienes experiencia internacional con la Sub-18 y con la Sub-23? ¿Qué es lo que crees que puedes aportar tú aquí en portería? ¿Y te gustaría algún día regresar a Tigres y competir por la portería de ella? Sí, buenas tardes. Yo te puedo aportar. Te aseguro que en cada momento que me toque defender estos colores, lo voy a dejar todo. Siempre me gusta mucho dar un mensaje de personalidad, de seguridad cuando estoy debajo de la portería. Y siempre dándome a notar a mis compañeros y a la gente. Y pues te digo, en Tigres estuve mucho, mucho tiempo. Y claro, ya, o sea, como te dijo Jonah, yo también estuve en Tigres 10 años. Y claro, ahorita, después me gustaría, pero ahorita estoy enfocado 100% en lo que me toque estar aquí. Arturo, en la parte de atrás, acá en las cámaras, Armandista de Zona Brava. Oye, llegas a una zona donde hay tres estilos totalmente diferentes, jurado, con su estilo propio, Benny, por ahí un poco de lo que se vive en Cholos, y tú con el estilo de Nahuel, de los Tigres. Esa combinación de estilos que también le está cayendo a la portería de Bravos, el profesor, cómo lo está trabajando y cómo está buscando para poder hacer ese estilo bravo, no ese estilo único que a lo mejor con Talavera en su momento se pudo haber creado, pero pues que ya no hay nadie del estilo de Tala, que ahora son tres formas de portería diferentes. Sí, buenas tardes. Sí, claro, cada quien tiene su personalidad. Claro que Sebas tiene su manera de darse a presentar en la cancha, Benny y todos. Y sí, obviamente yo también allá, claro, que aprendí bastante con un gran arquero que era Nahuel. Y yo creo que le viene bien al equipo cada quien tiene su personalidad y darse a mostrar de la manera que cada quien tiene. Pero sí, yo tengo mi manera, obviamente, y ya cuando me toque, pues estaré listo para darlo todo. ¿Hay alguna otra pregunta para Arturo? Bien, entonces le hacemos entrega de su kit. Bien. 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 Bien.